Quiero saludar y felicitar a don Adolf Cawenhofen por esta magnífica exposición. También al gobernador, don Darío Medina, doctor, muchas gracias. A mi colega, el ministro Bims, incansable trabajador de estas tierras. Quiero saludar también a la persona del diputado Edwin Reimer, a todos los miembros del Congreso que nos acompañan en este momento. A los señores presidentes de las cooperativas, a don Alfred Fass, muchas gracias también, presidente de FECOPROP que está acompañando este evento. A los presidentes de ENTES, quiero destacar la presencia del presidente de la Asociación Rural del Paraguay, del vicepresidente Daniel Prieto, que a la vez también es presidente de Fundasa, que nos está acompañando acá. A don Jorge Mesa, representante en Paraguay de la FAO, con el quien estamos trabajando en potenciar la cosecha de la producción de algodón en pequeña escala. mis saludos especiales a todos los expositores, miembros de la prensa, productores, no quiero olvidar a la rectora, miembro de la academia también que está presente. Y bueno, mis saludos a todos los que están acompañando este magnífico evento. Para mí es un gusto, y un gusto que tiene una satisfacción adicional estar en esta expo pionero, porque por circunstancias me ha tocado acompañar desde cuando dio sus primeros pasos, que firmamos ese acuerdo con INTA Argentina, de manera de ir incorporando también tecnología regional dentro de este esfuerzo que se viene realizando acá. También me tocó estar de testigo en la creación de la Fundación Ideagro, que hoy ya cuenta con su mersonería jurídica, y ya está ampliando a través del convenio su trabajo con la universidad, y que se abre un amplio campo para sostener y fomentar la investigación en este país, en esta región. Esta exposición tiene un doble mérito. Estamos saliendo de una pandemia, una pandemia que sometió a toda el Paraguay y a los productores en una situación diferente, y sobre todo la verdadera pandemia que podríamos llamarla, que fue la sequía que sufrimos el año pasado, y hasta principios de este año, donde casi todos los sectores de nuestra producción fueron afectados, y por hacer un cálculo rápido, nomás en nuestro principal producto de exportación, la soja, subimos una caída del 70%, lo que haciendo un cálculo matemático, eso es con más de 3 mil millones de dólares que dejaron de ingresar al país. Y hoy venimos y vemos una realidad diferente. Recientemente, gracias a la invitación del presidente Bartel, estuvimos en la inauguración de Noila, vimos una magnífica exposición. Hoy estamos acá en una exposición que brilla, y hoy día creo que si ponemos en la balanza con la agrodinámica de acá y la que se hace allá, yo no sé hacia qué lado ya se va a inclinar la balanza, y eso es un hecho sumamente positivo. Pero vemos un sector que se ha recuperado, y el ministro Bins quizás pueda corroborarlo, si recorremos el país no vamos a encontrar un solo metro sin sembrar. Se debe al esfuerzo que se viene realizando de manera conjunta el sector público con el sector privado. Cuando vimos la eminencia de este desastre que venía con la sequía, nos hemos juntado ya los primeros días del mes de enero y se tomaron las medidas adecuadas en este mecanismo de trabajo público-privado que ha dado tanto éxito al país y que a través de ello se ha creado tanto beneficio, tanto progreso. El compromiso del señor presidente del gobierno nacional a través del señor presidente de la república, que desafortunadamente no pudo estar acá, es grande y se refleja a través de todas sus obras que se vienen realizando en esta región. Hace pocos años era de difícil acceso, y hoy tenemos rutas, accesos, y una proyección gracias al trabajo incansable que ha liderado por el ministro Bins, que está haciendo que la transformación de esta región va a tener una velocidad que nos va a sorprender probablemente en los próximos años. Seguida de la ruta viene la necesidad de la energía eléctrica. Necesitamos energía para industrializar, para usar toda esta tecnología que está disponible en este lugar, y probablemente después estaremos buscando los medios para traer el agua que también tanto necesitamos para regar y convertir esta región en uno de los principales graneros, en ese mecanismo que ya habló don Cahuen Joven, de la asociación entre la agricultura y la ganadería para mantener todos nuestros sistemas productivos cada vez más sostenibles. Recientemente me visitaban de la Fundación de Vida Silvestre, la National Wildlife Foundation de los Estados Unidos, y me dijeron que después de recorrer el país ellos vieron una realidad diferente a la que pensaban. Vieron en esta región que todavía alberga la segunda selva más grande después de la Amazonas, que el desarrollo que se está haciendo es un desarrollo equilibrado, sostenible, respetando todas las normas de manera que el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad, los aspectos sociales, económicos y ambientales se ven reflejados en todo el trabajo y el esfuerzo que viene realizando el productor en esta región del Chaco. Y eso se debe mucho al trabajo de todos los técnicos, investigadores que en el correr de los años han venido incorporando ciencia y conocimiento en su trabajo. Y en eso venía pensando y quería destacar el trabajo de algunos, como el doctor Glasle, quien lo veo allá, y mis saludos, también gran investigador y que ha desarrollado no solo técnicas, sino ha desarrollado muchísimos técnicos y también recordar a otros técnicos que ya no están entre nosotros, como Billy Giffre, gran investigador que gracias a él probablemente hoy podamos ver todo este desarrollo agrícola, manejo de agua y otras ciencias en las cuales él participó en su trabajo incansable para el desarrollo de esta región. Estamos en un escenario de muchas incertidumbres, estamos, el mundo está pasando por una guerra, nos preocupamos de cómo van a estar nuestra provisión de insumos, afortunadamente tiene otro lado también que el precio de los alimentos, commodities, está subiendo y eso genera una oportunidad para el Paraguay. Bueno, esta semana he recibido a tres embajadores de regiones lejanas y socios comerciales no tradicionales del Paraguay con el cual mantenemos muy pocos vínculos comerciales todavía y lo primero que han mencionado es y solicitado al Paraguay que el Paraguay inicie el proceso de solicitud para que ellos puedan auditar nuestras plantas frigoríficas teniendo en cuenta que tenemos el producto que es conocido por todos ellos. Hoy ya la carne no necesitamos promocionarla, sino ya tiene su espacio propio en el mundo y estos representantes de Vietnam, Malasia y Sudáfrica exigieron los tres la misma cosa, que el Paraguay solicite auditoría para que se inicie el proceso y ellos puedan obtener nuestro producto y otros alimentos también que el Paraguay produce. Estamos en un mundo en guerra y sabemos que todos quieren comprar alimentos y tener la mayor cantidad de stock, lo que nos vislumbra probablemente un periodo de tiempo a buenos precios que también debemos aprovechar. Por otro lado, existen dudas sobre el futuro, sobre algunas medidas de las cuales se deben tomar. Yo quiero dar las garantías a todo el sector productor que ninguna medida va a ser tomada sin el más amplio consenso y consulta a todos para que podamos que estas medidas que se tomen resulten en un estímulo a la producción, no en un riesgo o en un peligro para sostener lo que tanto trabajo nos costó. Y seguiremos trabajando de esta misma manera, de manera pública y privada. Antes iba el sector privado y el sector público separado, hoy venimos juntos y con eso queremos mostrar la cohección que existe entre nuestros sectores de manera a seguir apuntalando, que yo creo que esa es la clave del desarrollo del Paraguay, lo que ha hecho grande, porque si buscamos explicar por qué el Paraguay es un país productor exitoso, probablemente la explicación esté en este trabajo, en este consenso público-privado en que se hace desarrollado todo este esfuerzo. De mi parte, no me queda más que felicitar a todos los expositores, a los organizadores de este importante evento, reiterar nuestro compromiso, nuestro compromiso de trabajo, los saludos del señor presidente, sus compromisos hacia esta región y seguir apostando, apuntalando y apoyando al productor que representa ese modo de vida que todos queremos. El trabajo, el esfuerzo y la ganancia genuina de todos aquellos que queremos. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.